¡Suscríbete al canal! ¿La nitidez de mis ideas tiene algo que ver con este presidente? Nada. Porque el primero que dijo que Cristina Fernández de Kirchner era corrupta es Alberto Fernández. Durante toda la campaña nosotros escuchamos que Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto. La verdad que los dos tienen razón. La verdad que los dos tienen razón. Porque el primero que dijo que Cristina Fernández de Kirchner era corrupta es Alberto Fernández. La verdad es que todo el mundo conoce cómo soy, lo he sido siempre. Ella prefiere aclarar que con el presidente de Boca no tienen nada que ver. Somos como el agua y el aceite. Nosotros somos cristalinos, transparentes. Siempre fue así. Yo el cepo lo critiqué mucho. Pero vos revisás el cepo y revisás la solución de Macri, admití que el cepo es mucho menos dañino. No me asustes. Si ganás, vuelve el cepo. No, de ningún modo. No, de ningún modo. Son capaces de todo, pero yo le hice frente. Desde el primer día salí a decir que era lo que son. Y creo que se les desarmó como un chocolate en agua caliente. Así que eso es lo que hay que hacer. Cada vez que mienten hay que salirles con la verdad.